Cuando ingresamos al Consejo Municipal en el año 2010, el alcalde municipal inició una serie de persecuciones políticas, especialmente contra mi persona, poniendo a través de un interventor que trajo de la ciudad de La Paz, poniendo sendas denuncias, desde que me había robado una computadora hasta que yo había llevado 23 millones, todas esas falacias y esas mentiras han caído por su propio peso durante el transcurso de estos cuatro años y desde ese momento, cuando ingresamos al Consejo Municipal, conociendo que nosotros habíamos postulado una importante propuesta para Montero, cuál era la vivienda social, a través de nuestro candidato alcalde Nenés Roca y considerando que el alcalde, nuestro candidato alcalde, no obtuvo la mayoría para ser alcalde, tomamos la firme decisión de ser oposición. ¿Qué significaba ser oposición? No tener los beneficios del poder y ese sacrificio de no tener los beneficios del poder, nosotros se lo estábamos brindando a la ciudadanía. ¿Para qué? Para convertirnos nosotros en voceros de los ciudadanos y poder denunciar a través de los medios de comunicación, poder fiscalizar y poder decirle al alcalde que corrija las anormalidades que había en los procesos de contratación y decirle también al alcalde que lo que se quería para Montero era lo mejor, pero siempre se empecinaron en ofrecer lo peor, porque primero estuvo la necesidad de hacer obra por hacer obra antes de poner primero la calidad y la eficiencia. Un claro ejemplo de eso es que se nota, porque hay cosas que no se notan y uno a través de la televisión no lo puede explicar. Por ejemplo, yo les puedo decir en este momento que muchas calles de Montero que han sido pavimentadas no han hecho el cambio de suelo, pero como yo les puedo demostrar, la gente lo ve el pavimento y está feliz, pero debajo de ese pavimento hay dinero que no se han invertido porque no se ha hecho el tratamiento adecuado. Pero una cosa y una muestra clara de la ineficiencia y la falta de planificación y la falta de compromiso con su ciudad es que el alcalde municipal, por ejemplo, ha construido un paseo artesanal de más de 25 millones de bolivianos. Ese paseo artesanal no cumple ninguna función. Y usted vaya a verlo, los artesanos han tenido que asentarse en la esquina del consejo municipal donde han considerado que hay más condiciones que en el paseo artesanal. Y donde se ve que la política de inversión está totalmente tergiversada de la realidad. Nosotros no tenemos artesanos. Son escasos los artesanos que hay en Montero. No pasarán de 5 o 6, pero lo que tenemos son comerciantes de artesanía que también son 5 o 6 que están asentados fuera de la plaza principal en las aceras. Entonces, esa triste realidad de no tener una planificación adecuada, de no mirar la realidad de Montero, de no hacer una lectura para poder hacer inversiones, nos muestra que tenemos un alcalde que no ha sabido actualizarse y contextualizarse en lo que es la ciudad de Montero. Ha hecho una obra porque tenía un montón de plata. Mil millones de bolivianos que ha manejado en estos cuatro años. ¿Y qué es lo que vemos de Montero? Una mejor ciudad. Usted ve una ciudad más moderna. Ve mejor salud. Ve mejor educación. Vemos pavimento, efectivamente. Pero la ciudad no vive de pavimento. La ciudad vive del conjunto de acciones. De que sus deportistas tengan los uniformes adecuados. De que tengan el presupuesto necesario. De que la salud tenga el mejor tratamiento y de la mejor inversión donde los equipos y los médicos gocen de la garantía de un presupuesto para que puedan atender bien a la población. Fíjese que nosotros hemos permanentemente reclamado ese tema. Y desde un inicio dijimos que la salud y la educación debería ser la prioridad. Supuestamente de un gobierno socialista debería ser atender primero a la gente. Que la prioridad sea la gente, el ser humano, sea el centro de la atención. ¿Y qué ha pasado? Que han tergiversado, que no quieren trabajar por Montero, que no quieren... Y una serie de factores. Pero nos hemos mantenido firmes en la oposición. Una oposición que lo que buscaba era que se mejore la calidad de vida del montereño, de que se mejore la calidad de las inversiones, de que se mejore la calidad de las construcciones para no tener dificultades. Y que ese dinero que se estaba invirtiendo no dure dos, tres años, sino dure un buen tiempo para que los próximos recursos puedan ser invertidos en otras cosas. Y no que en un par de años tengamos que hacer refacciones mantenimiento con costo oneroso. ¿Por qué? Por la falta de dedicación en lo que significa la calidad de la construcción. Esa falta de criterio de un alcalde municipal que vino a disociar la ciudad, que vino a confrontarnos entre montereños, que creó dos federaciones de moto, que entró con policías y fiscales a agarrar a patada a todo mundo en el hospital diciendo que había corrupción y no la mejoró nunca. Vemos que creó dos centrales obreras, en todo dividió. Incluso su partido lo ha dividido en dos, tres, creando conflictos hasta medios mafiosos al interior porque ha habido agredidos y lesionados. Entonces tenemos un candidato alcalde, un alcalde saliente que no ha medido las consecuencias de sus acciones y en su obtusamente y en su concepto de vida no existe la armonía y la paz. Por eso es que nace Víctor Hugo Cabrera como la oportunidad de poder unir a todos los montereños. Ya no podemos vivir nosotros disociados, ya no podemos vivir separados, divorciados, ya no podemos vivir en la confrontación. Nosotros tenemos que vivir unidos, en armonía. Pero, ¿y qué nos va a unir? El sentirnos orgullosos de tener la mejor ciudad de Bolivia. Pero a tener la mejor ciudad de Bolivia tenemos que construirla entre todos. Y yo, a través de demócratas, con el conjunto de ciudadanos, estamos dispuestos a llevar adelante un esfuerzo técnico, un esfuerzo político, un esfuerzo de conjunto, de sociedad, un esfuerzo de unidad para ser esa ciudad que todos soñamos. Y por eso es que nos hemos animado a ser candidatos en esta oportunidad. Nos hemos animado porque sabemos que las cosas son difíciles, que tengo que salir a luchar contra un poder económico que han acumulado durante estos cinco años, donde va a haber un gasto enorme de dinero en las campañas. Pero yo estoy dispuesto al sacrificio. Tengo el apoyo de la familia, tengo el apoyo de innumerables amigos, la gente sabe cómo ha sido mi comportamiento. Yo no me vendí por dos pipocas ni por tres. Yo decidí mantenerme firme en mi posición. Me convertí en el portavoz y en el informador del ciudadano de las anormalidades del gobierno municipal. Y aquí me tienen firme, sin temor a nada. Yo no he robado, no he matado, no he violado. Estoy decidido a enfrentar, como siempre lo he hecho, mirando de frente a la gente, mirándole a los ojos al ciudadano, diciéndole que un mejor destino para Montero es posible. Y ahí estamos en ese desafío, con ganas de vencer los obstáculos, de derrotar al poder y de poder construir una ciudad unidos todos los montereños, abrazados en un solo símbolo de esperanza y de sueño. Eso es lo que queremos. Tenemos que conquistar la simpatía y el amor de la gente. Y eso se conquista día a día, con esfuerzo, con sacrificio, saliendo a la calle, visitando a la gente, tomando nota de sus inquietudes y necesidades. Y yo siempre lo he hecho así. Hemos conquistado muchas cosas con esfuerzo y con cariño. Hoy voy a salir a estrecharle la mano a la gente, con cariño, con sencillez, como siempre. Espero que cuando yo visite su casa, me abra la puerta para poder estrecharle la mano y para decirle que Montero puede ser diferente si usted me da su voto y nos apoya. para decirle que con usted en su casa y yo en la alcaldía podemos construir una mejor ciudad.